La FP vive su propia revolución con ayuda de la tecnología. Hoy les mostramos un aula Ateca, ese es el nombre técnico. Lo que los alumnos encuentran dentro es un mini hospital con sus diferentes áreas de cuidados y maniquíes médicos. Lo necesario para aprender con el mayor realismo su futuro trabajo como auxiliares de enfermería. Son máscaras mucho más parecidas a un hospital, con maniquís inteligentes, en cierto modo, con los que hacer las prácticas. Nosotros tenemos que estar formando al mismo nivel que el hospital nos está demandando. Hola, ¿cómo están? El consejero de Industria defiende en las Cortes la vigencia del diálogo social como instrumento que reconoce el Estatuto de Autonomía, pero marca cuáles han de ser los criterios para su funcionamiento a partir de ahora. Rubén Hernández. Más industria, menos desequilibrios entre provincias y sobre todo un mayor control del gasto público. A ello se ha comprometido aquí en las Cortes el nuevo consejero de Industria. Ha sido algo más de una hora de comparecencia donde el mensaje político que defiende Vox ha estado muy presente. Examinaremos el papel de sindicatos. Empresarios, asociaciones, vamos a revisar cada céntimo de euro dedicado a la lucha contra el paro. Diálogo social sí, pero no ultrasubvencionado. El desembarco de Switch Mobility en Castilla y León llega acompañado de polémica por un supuesto caso de puerta giratoria. David Martín, viceconsejero de Empleo por Ciudadanos, hasta diciembre pasado es el nuevo director de Recursos Humanos de la multinacional. Su consejería negoció la puesta en marcha de esta planta en Valladolid. El gobierno celebra como un avance democrático la nueva ley del aborto aprobada hoy y que reforma la ley de plazos del Partido Popular. Sara Ayuso. El gobierno da un paso más para que la mujer pueda vivir con libertad sus proyectos de vida según Irene Montero. La nueva ley del aborto finalmente no incluye esa rebaja del IVA de los productos de higiene femenina que se retrasa hasta la aprobación de los presupuestos generales del Estado, pero sí acaba con la autorización paternal para las niñas de 16 y 17 años que incluyó el Partido Popular. Las mujeres de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad podrán decidir sobre sus cuerpos, por tanto también sobre sus proyectos de vida y sobre su maternidad. Eliminamos el consentimiento paterno. Ya están abiertas las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla después de 26 meses y una crisis diplomática con Marruecos de por medio. Celebración y normalidad en estas primeras horas. Ansiaban también este momento en este corredor Burgos-Miranda. El 70% de sus clientes en verano son marroquíes que cruzan el estrecho. Dime cómo te llamas y te diré cuántos años tienes. Hoy les contamos cuáles son los nombres más populares en España en estos momentos, los que más se ponen. El Instituto Nacional de Estadística se ha tomado el trabajo de contarlos. Ahora con esos nombres tan raros que ponen. Antes era el de la abuela, el de la tía, si ya había muerto un abuelo, aunque serían unos nombres que no... Ahora los nombres compuestos como que a la gente con la modernidad de estos se la pasan con la abogada. Y conoceremos también las consecuencias que este episodio de calor puede tener en el campo. Los cultivos que se pueden ver afectados porque las temperaturas, Eduardo, siguen subiendo. Así es, Alejandra. Tenemos una semana por delante de calor muy intenso, especialmente entre el jueves y el domingo, cuando, atención, esas temperaturas se situarán hasta 15 grados por encima de lo que sería habitual para un mes de mayo. De momento, esta tarde, seguimos hablando de tiempo bastante estable con el paso de algunas nubes de oeste a este, algún chubasco de evolución en puntos de montaña del norte y con esas máximas que se sitúan entre los 25 y los 29 grados.